¿Qué? 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 Al final el tiempo no se ha dado la razón. Lo nuestro es mucho más fuerte que cualquier compromiso. Igual no eres la persona más indicada para hablar de compromiso, ¿no? ¿Y tú sí? Perdona. No me mires así, eso. Has estado toda la noche mirándome. Toda la noche detrás de mí, aunque sabías que estaba con Bruno. Me has mirado y te has dado el tiempo para meterme en tu taxi, traerme a tu casa y follarme, en cuanto el sábado a la vuelta. Vale, lo siento. En cuanto has conocido a Bruno y te ha dado miedo, te has alejado de él. Porque pensaba que había una parte de mí que todavía te quería. Lo siento, ¿vale? Vete. Vete de mi casa, por favor. Vete. 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 Vete.